En nombre de Lomata Cultural, muy bienvenidos a esta tercera charla del ciclo Rutas de la Historia. Hoy, Camino de Santiago de Compostela. Veamos entonces nuestro camino de hoy. El Camino de Santiago, todos lo hemos oído nombrar algunas veces y sabemos más o menos lo que es, pero después uno se va entusiasmando por el entusiasmo de los propios peregrinos. Después vamos a explicar las rutas, ¿no es cierto? Hay montones de rutas. Lo importante es que hace más de mil años este camino ha sido recorrido por cientos y miles de peregrinos desde que se descubrió la tumba del apóstol, fervorosos cristianos han ido hacia allá. Algunos en busca, como especialmente en la Edad Media, era el camino que se iniciaba la propia salvación o un camino hacia el mundo interior de uno. Cada uno le da una interpretación al camino de Santiago y un motivo, un objetivo. A veces es por algún familiar enfermo, por lo que sea. La cosa es que es un camino cada vez más lleno de peregrinos. El Parlamento Europeo designó al camino como el primer itinerario cultural europeo y la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Ahí está el Monte Sagrado del Libredón, donde dicen que se encontró la tumba del apóstol. Se encontró la tumba como en la falda del monte. El camino de Santiago está repleto de historia y de leyenda. Y a veces en ese límite entre los dos no sabemos cuál es la realidad. Pero la realidad es que el camino existe y el camino provoca un fervor infinito. Santiago de Compostela junto con Roma y Jerusalén son los tres centros más importantes del cristianismo. Uno en Jerusalén también se siente espiritualmente mucho más cerca de Jesús y en Roma está, ¿no es cierto?, el Vaticano. Y el camino de Santiago es otro de los centros importantes. Según la tradición, vamos a ver un poquito la historia de este camino. Según la tradición dicen que en este lugar descansan los restos del apóstol Santiago. Santiago el Mayor, ¿por qué? Era discípulo uno de los doce discípulos de Cristo, pero había dos discípulos con el nombre Santiago. Por eso es que Santiago el Mayor y al otro se decía Santiago el Menor. Entonces, este discípulo, ¿no es cierto?, a través de Santiago, ¿no es cierto?, se va a convertir en el gran, no sé si santo, en el gran motivo de fervor de España. Porque Santiago es uno de los discípulos que va a propagar la palabra de Cristo en España. ¿No es cierto?, será una poderosa fuerza contra el Islam. Recordemos que Hispania en ese momento estaba conquistada por los árabes. Solamente esa parte del norte de España tenía pequeño reino español, hispano. Y entonces se erige, cuando se descubre el sepulcro de Santiago, se erige el propio Santiago. Por eso le decían el Santiago Matamoros, los moros que vienen del norte del África. Y entonces se erige él como el gran, el gran luchador por la fe. Es Santiago. Ahí está, digamos, el inicio de esta leyenda. Como ya les conté, es una mezcla de historia verdadera y de leyenda. Sobre todo en la Edad Media, con esa tendencia a buscar todo lo sobrenatural, a la creencia en cosas no tangibles. Entonces empieza a adornarse este relato de una manera que se va como una bola de nieve, va siguiendo y siguiendo. Ahí está el inicio de la leyenda. Vemos esta es la cruz de Santiago, que es uno de los símbolos más importantes de este camino. Ahí está. Estos son los tres símbolos del camino de Santiago. La concha de Vieira, que es esta que está allá, que es un molusco que existe mucho, que es muy abundante en las costas de Galicia. Y también está repleto de leyenda. Se dice que fue un milagroso cuando muchos años atrás, un novio en una boda, en una contienda, se cayó con el caballo al mar, se lo dio por ahogado, y resulta que salió cubierto de estas conchas de Vieira y ya se le dio una connotación más sagrada. Y después estas famosas flechas amarillas. No sé si alguno de ustedes habrá estado alguna vez en el camino de Santiago, pero está repleto porque algún arzobispo muy lejano hacia atrás dice que estaba cansado de las quejas de los peregrinos que se perdían en el camino, que no sabían para dónde ir, y ahora está repleta de esas señalizaciones. Entonces, Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, uno de los doce apóstoles de Cristo. Dicen que Cristo le llamaba hijo del trueno porque tenía un carácter muy firme, muy temperamental. Y era hermano de Juan, de Juan, el discípulo preferido de Cristo. Así que Pedro, Santiago y Juan fueron los tres discípulos que estuvieron en los acontecimientos más importantes de la vida de Cristo. A Santiago, estaban con su padre, Santiago y Juan, con las redes en el mar de Tiberíades, y ahí llegó Jesús y lo sacó del lado de su padre y dijo, yo les voy a enseñar a pescar hombres. Así que estuvo en los momentos más decisivos. Este apóstol Santiago es muy, muy, muy importante. En el Museo del Prado, por ejemplo, en España, hay montones de grandes, grandes pintores que han pintado a Santiago Apóstol. Ahí está el de Rembrandt, ahí está el de Rubens. Luego de la muerte de Jesús, cuando muere Cristo, se dice que Santiago se fue a predicar a Hispania. Sabemos que Cristo le pidió a sus apóstoles que esparcieran su palabra por el mundo. Y así se dividen, ¿no es cierto?, los apóstoles, Mateo a Etiopía, Tomás a la India, Judas a Persia, no Judas Iscariot, el otro, Simón Pedro a Roma, Bartolomé a Armenia y Santiago va a España. Cuando está el apóstol Santiago predicando en España, se da cuenta de repente que hay como una luz celestial, como una luz blanca, dicen que se le apareció la Virgen del Pilar en Zaragoza. Esto todo previo a la muerte, él estaba vivo predicando. Y ahí queda la famosa catedral en Zaragoza con la Virgen del Pilar. Dicen que este pilar que pidió a la Virgen que se conservara está en la iglesia y es venerada. Dicen que está la piedra prácticamente gastada de tantos besos y lágrimas de sus fieles. Y aparición también, muchísimos pintores han hecho estos cuadros sobre la aparición de la Virgen a Santiago. Santiago regresa, ¿no es cierto?, a Palestina y sigue predicando. Algunos dicen que en Hispania no le fue bien en su prédica, recordemos que Hispania era colonia de Roma, así que no. Y entonces vuelve, pero Herórez Agripa, que es muy celoso de mantener la fe judía, lo manda a matar y lo manda a decapitar a Santiago. Y entonces ahí está, fíjense, una pintura de Durero en donde se decapita a Santiago. Sus discípulos, los discípulos de Santiago, que son Atanasio y Teodoro, deciden llevar al santo, a Santiago, de vuelta a España, a la Finisterra, al fin del mundo. Y se embarcan, están siete días, llegan allá a la costa de Galicia y llegan a la tierra, miren las leyendas, ¿no?, llegan a la tierra, ¿no es cierto?, de la reina Lupa, Atia Motea. La reina Lupa, que se llama así porque viene de la reina Loba, ¿no?, era una mujer, no sabemos si realmente o no existió. Llegan a este reino y ella es una reina malvada, ¿no? Ella es de ritos paganos, además ella manda en este monte Libredón que vimos al principio, ella manda pero está sometida también al imperio romano. Pero los discípulos le piden ayuda para enterrar a Santiago en esa tierra que él había querido tanto y ella los engaña y los hace meter en la cárcel. Se logran salir de la cárcel de los romanos y vuelven a pedirle ayuda, todavía no sospechan que ella es tan malvada, y entonces ella los manda a buscar unos bueyes al monte. Y los bueyes no son nada más ni nada menos que toros salvajes. Entonces que se enfrentan a estos discípulos y los discípulos los amansan mostrándole la cruz de Cristo y entonces esta reina mala, esta reina Loba, se convence de todos estos milagros y que lo que hace se convierte al cristianismo. Y dicen que en la misma tumba, ¿no es cierto?, ella ofrece ya un carro con bueyes de verdad para llevar el cuerpo de Santiago. Y parece que el cuerpo de Santiago se enterró en un mausoleo que podría haber sido también de la propia reina, porque se encontraron, cuando se encontró el mausoleo, distintos y separados, ¿no es cierto?, sarcófagos o ataúdes o lo que sea, ¿no? El Arca Marmárica. ¿Por qué se le llama? Ahí está la tumba, ahí se encontró la tumba de Santiago. ¿Por qué se llama? Porque es un lugar marmárica, que está de distintas maneras, los copistas de esa época, de estos pergaminos antiguos, ponían en Marmárica o Marmarisus, ponían diferentes nombres, pero es la misma zona, la zona marmárica, donde hoy se erige la Catedral de Compostela, donde se funda la ciudad de Santiago de Compostela, porque ahí está la tumba de Santiago. Ahí está, miren, ahí está la tumba de Santiago, dicen que así se encontró, y después se enterraron a sus dos discípulos, a Atanasio, ¿no es cierto?, y a Teodoro, y ahí la tumba de él. Es un pequeñísimo mausoleo, pero después cuando se descubre la tumba, mucho más adelante, pero en la tumba, como vimos, es alrededor del año 820, y esto fue en el siglo I, y se descubre la tumba, ¿no es cierto?, en el siglo IX. ¿Qué pasa? Recordemos todo lo que pasa al principio, parece que hubo mucha devoción por esa tumba, pero después se fue perdiendo en el olvido, porque en esa época, volvemos a recordar, romanos primero, después las invasiones bárbaras, y después los árabes. Entonces, se fue quedando en el olvido, hasta que en el siglo, ¿no es cierto?, en el año 820, más o menos, 813, otros dicen 820, otros dicen 830, pero más o menos por ahí, un ermitaño, un pastor, un ermitaño llamado Pelayo, empieza a ver en las noches unas estrellas, un camino de estrellas, dice él, y entonces va siguiendo este camino de estrellas y descubre el sepulcro del apóstol, porque dice que está el nombre de Santiago en el sarcófago, ¿no? Y entonces el monarca, en ese momento el rey, Alfonso II, el casto, de inmediato va al lugar y venera el lugar, y él va desde Oviedo, que entonces se llama la ruta primitiva, fue el primer peregrino entonces, porque iba rápido, a reconocer la tumba del apóstol, y ahí está la tumba de Santiago, en la catedral hoy de Santiago de Compostela. Entonces, a partir del siglo X ya, este mito o esta historia de Santiago empieza a difuminarse por todo el mundo, y empieza a haber un interés muy grande en ir a visitar el sepulcro de Santiago, y la orden cistircense de Cluny, que se formó en la Edad Media, se hace eco de todo esto, y quiere participar activamente, y así lo hace. Y entonces comienzan a construirse puentes, hospitales, albergues, lugares para comer, para atender a los peregrinos que van cada vez más a la tumba de Santiago. Ya el rey, Alfonso II, hizo construir una pequeña iglesia sobre la tumba, y ya después su descendiente, Alfonso III, ya una cosa aún más grande, se va hasta que llegamos al día de hoy, ¿no?, a la catedral. Se comienza a consolidar y establecer rutas para este camino. Entonces el camino francés es el más popular, el que llega, lo podemos ver, viene desde antes, los Pirineos. Se puede tomar también, cruzado los Pirineos, ¿no es cierto?, pero el peregrino que quiere realmente hacer un sacrificio tremendo, cruza los Pirineos como peregrino, ¿no? Ahí está. Comenzó a ser tan importante esto, que al principio se fijan algunos caminos, pero después es tal el interés que se hace como una maraña de caminos, ¿qué? Llegan a Santiago de Compostela, todos los caminos llegan a Santiago en este caso, ¿no? Y ahí entonces miren la cantidad de caminos que existen para ir a visitar la tumba de Santiago. Los más populares, el camino francés. El camino francés comienza en territorio extranjero, comienza en Francia, ¿no? Jean-Pied-de-Port, el peregrino debe cruzar la frontera entre Francia y España. Si no, puede también comenzarlo desde ahí. El camino portugués, que se divide en dos el camino portugués, uno que parte del Faro y otro que parte de la capital, de Lisboa. Después, el camino primitivo, el que acabamos de ver, el que hizo, ¿no es cierto?, Alfonso el Casto, cuando supo del descubrimiento y va desde Oviedo rápidamente a ver el sepulcro. Entonces, el camino primitivo, el primer camino. Después está el camino del norte, que es el más largo, y recorre todo el norte, todo el Cantábrico en España, llegando a Santiago. Y después la Ruta de la Plata, que es aparte en Sevilla, en el sur de España, se la puse y va directo también hasta Santiago. Estas caminatas son bastante largas, ¿no? Ya a finales del siglo X, con todo esto, con la construcción cada vez de un mausoleo mejor, de una iglesia, etcétera, ya en el siglo X, es decir, en los años 900, muy poco después que se descubrió el sepulcro, ya era Compostela, Santiago de Compostela, un lugar muy santo para los cristianos, ¿no? Y además, como se da esa importancia, empiezan alrededor de esta iglesia que se construye cada vez más linda, empiezan a aparecer comerciantes, empiezan a aparecer casas, se va formando la ciudad de Santiago de Compostela alrededor de esta catedral. Recordemos que estaban los árabes que habían conquistado, estaba el Emirato de Córdoba, el Al-Andaluz, estaban los moros. Y Almanzor, cuando vio todo este, este era un gran caudillo, no era el emir, pero era un gran caudillo conocido por su crueldad tremenda, y entonces él va por España matando a lo que él llamaba a los infieles, ¿no es cierto?, a los españoles, y él va directamente a Santiago de Compostela para destruir todo, porque le llega todo este cuento grandioso de este sepulcro, de este santo cristiano que además hace milagros. Entonces va, destruye todo, pero respeta el sepulcro de Santiago por alguna cosa interior, ¿no?, de religión, ¿no?, y respeta. Los monjes de la abadía de Cluny empiezan a tener mucha injerencia en este camino y entonces los reyes españoles van a dar todas las facilidades a estos monjes para que construyan en el camino, para que sea albergue de los peregrinos, para que no estén la noche en la intemperie, para protegerlos. Y así es, y empieza a desarrollarse algunos monasterios, vamos a ver, que son una belleza, que se mantienen todavía, y algunos hasta el día de hoy son todavía hospedaje de los peregrinos. Ahí está el monasterio Clunycense del Camino, todos estos que han, por supuesto, resistido el paso de los años. Ahí están. Hablando entonces del Camino de Santiago, no podemos dejar de hablar sobre el Libir Santi Jacobi. Todo lo que se llama Jacobeo, Jacobo, todo se refiere al apóstol Santiago. Entonces este libro se refiere o el Códice Calictinus, o el Códice directamente. Este Códice se elabora, entonces, este código, después que se encuentra en la tumba de Santiago, y promociona la premiación. Este Códice tiene cinco libros, y cada uno de ellos toma un aspecto distinto. El Libir Santi Jacobi, del apóstol Santiago, se nombra así a los cinco libros, que se conocen también con el nombre del Códice Calictinus. Este es como un manuscrito iluminado del siglo XII, es decir, del año 1100. En el año 1100 también aparecieron los caballeros de 1170, los caballeros de Santiago, los que van a cuidar a los peregrinos que van por ahí. Y este Códice está atribuido al Papa, por eso se llama Calictinus, al Papa Calixto II. Tiene cinco libros. El primer libro es un Códice antiquísimo, imagínense, del siglo XII. En el libro uno tiene sermones, tiene cosas del propio apóstol Santiago, homilías, sermones, y relatos del martirio de Santiago cuando le cortaron la cabeza. El libro dos habla de todos los milagros que ha hecho Santiago Apóstol. Todos esos milagros ocurren alrededor de 1100, por ahí más o menos. Y después, en el libro tres, relatan este viaje que hacen de Palestina hasta las costas de Galicia para enterrar el cuerpo del santo. En el libro cuarto, que se llama el Códice de Pseudo Turpin, que ya vamos a ver, parece que no lo escribe este obispo, no es cierto Calicto, sino que lo escribe este Turpin, justamente. Y ahí se habla de toda la influencia de Carlomagno. Carlomagno entra también a esta historia del apóstol Santiago. Algunas partes históricas y otras ya más de leyenda o fantasiosas. Y después, en el último, está el Libre Peregratotis. El Papa dice que es, y en ese último libro, es el más práctico. Ahí da consejos a los peregrinos, dónde pueden anojar, qué pueden hacer. Es como un decálogo de instrucciones, el último libro del apóstol. Y el Papa Calicto dice que tuvo mucha injerencia en este códice. Fíjense que este códice que donan en Santiago de Compostela, fue robado en el año 2011. Es un tesoro evaluado en cientos de millones de euros. Y se rescató un par de años después. Parece que lo había robado, hubo mucho sospechoso, lo había robado un ex electricista que había tenido la Catedral de Santiago y finalmente lo pudieron recuperar. Lo tenía guardado de una manera que no se podía encontrar. Está recuperado y está guardado nuevamente en Santiago de Compostela. Entonces, Calicto II, este que escribe el código, declara la peregrinación a Santiago de Compostela como una peregrinación mayor. ¿Qué significa? Que tiene indulgencia plenaria. Y especialmente, esta indulgencia se va cuando el día del santo, que es el 25 de julio, cae en día domingo. Y eso pasa cada cierto tiempo. Y ahí sí que es indulgencia absolutamente plenaria. Está pintado, está retratado, no retratado, hay grabados, hay pinturas de Santiago como peregrinos. Los peregrinos tenían, sobre todo los primeros peregrinos de la Edad Media, un atuendo especial. Las causas de esta peregrinación se suponía que era por devoción, la primera causa, por encontrar algo en el interior, por una causa espiritual, o si no, por un voto de penitencia, por una promesa. Que muchas veces uno dice, voy a ir a Santiago de Compostela si tal persona se mejora de su enfermedad. Por ejemplo, se hacía a pie o a caballo. Las dos maneras valían, ¿no? Pero una característica es también la indumentaria del peregrino, que muchos la conservan hasta hoy. ¿Qué tenía el peregrino? El bordón, que es una especie de bastón. Todos los peregrinos andan con un bastón de madera, que lo usan para caminar. Y además, sombrero, capa y calabaza cantimplora. Y después la famosa concha de Vieira, ¿no? Que es la insignia del peregrino, que antiguamente el que usaba en su atuendo la concha de Vieira se señalaba como era un peregrino que había hecho la peregrinación a la tumba del apóstol Santiago, ¿no? Ahí está el greco, pintó a Santiago peregrino, y Murillo, es decir, Santiago es un santo venerado en España de gran manera. Peregrinos con el tradicional atuendo, que siempre con sombrero, con zapatos cómodos para andar, con su famoso bastón. Y al peregrino que ha hecho la peregrinación se le entrega un certificado. El certificado se llama la compostela. Y esta compostela certifica, ¿no es cierto?, que este peregrino ha hecho esto. Y esto es al final, hay que hacer unos trámites, porque primero al entrar a la peregrinación hay también un certificado que está haciendo la peregrinación. Cuando la termina y quiere su compostela, tiene que hacerlo también de muy buena manera, y hay una oficina especial ahí en la Catedral de Santiago. Pero para tener la compostela se deben tener requisitos básicos. Por ejemplo, hacer el camino por motivos religiosos o espirituales. La persona que no lo haga por motivos religiosos o espirituales también tiene un certificado, pero distinto. Y yo creo que nadie va a decir que no lo hace por motivos espirituales, porque lo espiritual no significa religioso. Puede ser ese camino interior para conocerse más a uno mismo, etc. Una condición, haber recorrido cualquiera de las rutas, cualquiera de esas marañas de rutas, al menos 100 kilómetros, a pie o a caballo. Y en bicicleta, 200 kilómetros sí es en bicicleta. Hay que ir pensando si uno va a ir a pie en bicicleta o a caballo. Pero hay condiciones, ¿no es cierto? Ahí está la Catedral de Santiago de Compostela. Vamos a verla en detalle. Se inicia en el año 1075, esta gran catedral que vemos hoy. Recordemos que la tumba del santo se descubrió alrededor del año 820, 830. Y se concluye en 1122. La catedral es una joya del estilo románico español. Los planos que se hicieron, ¿no es cierto? Las diferentes entradas, tan estilo Edad Media, ¿no? La nave principal, el transepto, las diferentes entradas. Ahí vemos el pórtico de la gloria, otras diferentes fachadas que vamos a ir viendo una a una. La nave central tiene casi 22 metros de altura, es altísima. La fachada norte o de la sabachería. La fachada este o la fachada se llama de la Quintana. La fachada de las platerías. La belleza de estas puertas y entradas. La fachada del obradoiro o fachada occidental. La fachada occidental se le llama el pórtico de la gloria. Es entrar a la gloria pasando por ese portal. Y el votafumeiro, que es una costumbre también en Santiago de Compostela. Podríamos decir, es el incienso, ¿no? Que dicen algunos historiadores, tiene diferentes motivos de rendir homenaje, ¿no es cierto? A Dios y todo. Pero también era para disipar ciertos olores porque los peregrinos llegaban sin baño y sin nada después de muchos kilómetros de caminata. La importancia de este camino. Porque el apóstol Santiago se va a elegir en España como el gran cuidador de la fe. Contra los moros, ¿no? Y se le va a llamar Santiago Matamoros. Cuando se descubre ya este sepulcro de Santiago, Galicia, toda la parte donde estaba el sepulcro, adquirió una connotación prácticamente de tierra santa. Embargó a la cristiandad de una devoción, de unas ganas de batallar para sacar a los moros, para sacar a los árabes que tenían conquistado casi todo España. Entonces, casi se hizo una obligación de sacar a esta gente que estaba invadiendo su país, ¿no es cierto? Y se transformó en un deber para los cristianos. Santiago entonces se va a convertir en el protagonista con las primeras victorias contra los infieles. Uno de ellos, dicen que Santiago participó en esta batalla de clavijo, que no tiene cimientos históricos, puede ser incluso una leyenda. Es una batalla mitológica. Como ven, se van mezclando los elementos históricos con elementos de leyenda o elementos mitológicos. Santiago se aparece en sueño a Ramiro I, que era el rey de Asturias. Y entonces, él le dice, mañana, le dice a Ramiro, Ramiro está peleando contra los árabes, contra los moros, y han tenido una derrota tremenda. Y todo ese batallón, los que sobrevivieron, pasan la noche pensando que van a ser derrotados al día siguiente. Pero dicen que a Ramiro I se le aparecen sueños, el apóstol Santiago, que ha muerto hace muchísimo, y le dice, mañana con el poder de Dios vencerás a toda esa muchedumbre de enemigos. Se abrió el cielo, dicen, y descendió el apóstol, vestido entero de blanco, con un caballo blanco, portando una espada también. Y en las manos, un estandarte y una espada. Y la batalla de Clavija fue un éxito para el rey Ramiro I. Se enfrentaba al famoso califa Abderramán. Y este motivo de esta batalla de Clavija, dice que Abderramán le había exigido, para no invadir la tierra de Asturias, le había exigido al rey Ramiro I que entregara 100 doncellas cristianas vírgenes. Y ante esa humillación, ellos se levantaron en armas. Ahí están las representaciones de Santiago Matamoro. Ahí está la historia que vimos, el libro cuarto, que se asocia a Santiago con Carlos Magno, el gran conquistador. Y lo convierte a Carlos Magno casi en el descubridor de la tumba, lo cual no es histórico. El libro cuarto, dice la clórica de Pseudo Turpin, es un testimonio de eso. Ahí vemos a Carlos Magno, el grande. Y está escrito, y enseguida en el cielo, un camino de estrellas que empezaban en el mar de Frisia y extendiéndose entre Alemania e Italia, entre Galia y Equitania, pasaba directamente por Gascuña, Vasconia, Navarra y España, hasta Galicia, en donde algunas veces, cada noche, comenzó a pensar con gran frecuencia qué significaría. Esto es Carlos Magno. Y mientras con gran interés pensaba en esto, un caballero de apariencia espléndida y mucho más hermoso de lo que decirse puede, se le apareció en un sueño durante la noche diciéndole, ¿qué haces, hijo mío? A lo cual dijo él, ¿quién eres, señor? Yo soy, contestó Santiago Apóstol, hijo de Zebedeo, hermano de Juan Evangelista, a quien con su inefable gracia se dignó elegir el Señor junto al mar de Galilea para predicar a los pueblos, al que mató con la espada al rey Herodes y cuyo cuerpo descansa ignorado en Galicia, todavía vergonzosamente oprimida por los sarracenos. Por esto me asombro enormemente de que no hayas liberado de los sarracenos mi tierra, tú que tantas ciudades y tierras has conquistado. Por lo cual te hago saber que, asimismo como el Señor te hizo más poderoso de los reyes de la tierra, igualmente te ha elegido para preparar mi camino y liberar mi tierra de manos de los musulmanes y conseguir de él una corona de gloria. Y ahí están los grabados donde se aparece el apóstol a Carlomagno. Entonces, lo hace quedar, como Carlomagno hubiese sido el descubridor de esto. Pero Carlomagno, es cierto, es histórico, que llegó a España para liberarse, para ayudar en la liberación de los moros, pero fue en el año 777. Es decir, todavía no se había descubierto el sepulcro de Santiago, que fue en el 830 más o menos. Pero es histórico la famosa batalla de Roncesvalles, que fue en el 778. En la retaguardia, él ya se volvía, fue derrotado por los musulmanes, se volvía a Francia y la retaguardia de él, que iba su gran amigo y asistente Roldán, fue atacada por una emboscada, los mataron a todos. Carlomagno llora desesperadamente la muerte de su mejor amigo. Esto inspira la chanson de Roldán, que es estos libros de caballería épicos de esa época, el cantar de gesta más antiguo de Francia. Y todo esto es histórico, todo, hasta ahí es histórico. Pero ¿qué pasa? Luego, cuando aparece el cantar de Roldán, empieza a ponerle algunos adornos, a embellecer este relato de Carlomagno. Y en el siglo XII, cuando se escribe el relato de Pseudo Turpin, se retoca aún más. ¿Y qué dice el Pseudo Turpin? Santiago se aparece a Carlomagno en sueños para mostrarle el camino de las estrellas, el camino de su tumba. Ese camino lo guía hacia la tumba olvidada y entonces ahí la historia se reinventa. Y ahí que dice, Carlomagno vuelve a España y también Roldán, que no ha muerto en la batalla de Roncesvalles. Entonces, toda esa parte ya es absolutamente leyenda. Ya no es lo cierto, porque en el año 330 está mucho más comprobado que este pelayo, este pastor, había también sido guiado por este camino de estrellas y había descubierto la tumba de Santiago. Peregrinos del camino. Tiene una connotación también tan romántico, ¿no?, el camino de Santiago. Tan que nos hace levantar los pies de la tierra, ¿no?, un poco llevarnos hacia arriba. La historia, los primeros peregrinos del camino. El primero, primero, fue Alfonso el Casto, que fue de Oviedo a reconocer la tumba cuando le contaron que habían encontrado la tumba. Que después, más adelante, dice que se analizaron los huesos que estaban en la tumba y dicen que eran los de Santiago. Ha habido algunas discrepancias también en eso. La historia dice entonces que este gotescalco, que era el sobispo de Lepuy en Aquitania, dice, hizo en el año 950, acompañado de una gran comitiva. Así que después de Alfonso el Casto fue este. Y aquel viaje de este hombre tan importante impulsó en Francia y le dio vigor, ¿no es cierto?, y fuerza al camino francés. También Cosme de Médicis, más adelante, ya en el año 1668, también con un gran séquito, dicen que Cosme de Médicis III es el que marca el turismo. Ya no es solo unos pocos que van, sino que ya es como turístico, ¿no? En lo que va del año 2022, durante la epidemia, obviamente bajó prácticamente a cero el camino, ¿no?, los peregrinos. Pero ya, dicen lo que llevamos de 2022, ya son casi 148.000 y supera, comparando las cifras de prepandemia, de lo que se lleva recorrido, ¿no es cierto?, en este año. Además, el 2021 se declaró Año Santo Jacobeo, lo que quiere decir que había caído el 25 de julio, un domingo, el Día del Santo, entonces es Año Santo. Pero se prorrogó también al año 2022. El Papa prorrogó este jubileo del año 2021 al año 2022 para que los peregrinos alcancen la indulgencia plenaria. El camino francés, el 65,61% lo eligen los peregrinos, el camino francés. Después, el 16,44% eligen el camino portugués, el que viene de Lisboa o del Faro. El 6,5%, el camino del norte. El 4,35%, el camino primitivo, que es el más cortito desde Oviedo. Y el 3,51%, la Vía de la Plata, el camino que viene de Sevilla. Ese es más o menos el porcentaje. Miren ustedes la popularidad que tiene el camino francés. Que, como les digo, se puede hacer desde Francia antes de cruzar los Pirineos o a partir del cruce de los Pirineos. Entonces, por el camino francés hay dos ramales de entrada, Roncesvalles, donde fue la pelea de Carlomagno, que es por Navarra y son porque es por Huesca. ¿Qué ha hecho este camino, si lo vemos en estos miles de años, que ha tenido siempre el mismo sentido, el llegar a la Catedral de Santiago de Compostela a honrar al santo, a honrar su sepulcro, su tumba, a mirar su tumba. Y los tipos de peregrinos son jóvenes, no tan jóvenes, mujeres, adolescentes, y todos van, en el fondo, con distintos motivos, pero hay uno solo que los coordina y los une a todos, ¿no? Es el encontrarse la vegetación, los paisajes, dicen que son maravillosos. Entonces, el peregrino va buscando su mundo interior, va conversando con el mismo y un poco con la naturaleza y con Dios, y ahí se encuentran todos con este mismo propósito. Hay una camaradería entre los peregrinos cuando se encuentran en la hospedaría, en las noches, se ayudan, etc. Es un camino de paz, el camino de Santiago de Compostela. Miren lo que dice Goethe, ¿no? Dice, Europa nació peregrinando a Compostela. Ahí está. El camino entonces, como les dije al principio, ha sido definido como primer itinerario cultural de Europa. Y en 1987, la UNESCO declarado como Patrimonio de la Humanidad. De repente, hay cientos de peregrinos en la fila, ¿no? Que se juntan para llegar hasta Santiago. Y ahí también van entrando en un pueblo y ahí está la famosa Concha de Vieira. Y terminamos entonces con este camino de Santiago viendo nuevamente la imagen de la Catedral de Santiago de Compostela. Gracias. 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 Gracias.